Muy pronto Facetas TV Con su nueva imagen Bueno, varios partidos ya Hay que soltar el cuerpo ¿Cómo has estado con el grupo, Checho? Tratando de corregir cosas Tratando de Afinarse para lo que se viene ¿Se ha visto que sos el nuevo inamovible por ahora en las prácticas? Sí, pero igual nadie tiene Consigido nada Creo que hay que trabajar en grupo Tranquilidad, pero sabemos de que Falta trabajo Y a medida que vayan pasando todos los partidos Los minutos y todo Uno se va conociendo más con los compañeros Y sin duda formar el equipo que queremos El equipo que quieren Aparentemente sería con un tridente Almirón, Peña, Vargas, hombres rápidos Para que te lleguen los balones a vos Sí, tenemos Un buen plantel, un buen equipo Donde faltan estos minutos de juego Para ir conociéndonos más Y sabemos de que Las cosas van a venir buenas Así que bueno, trabajando Y conociendo a los compañeros Y como te dije recién Queremos empezar de la mejor manera Un partido con Aurora En la altura Hay que ir subiendo también En el tema de altitud, ¿no? Sí, un partido en altura Donde ya empezamos a enfrentar Un equipo complicado en altura Así que como te dije Trabajando y llegando de la mejor manera Copa Sudamericana Nacional Está jugando tres partidos amistosos Va a tener en Argentina Va a llegar bien fogueado Sí, sabemos que en la Copa Los partidos son únicos Son distintos Pero bueno Ahora tenemos un partido Que comienza el torneo Y después se verá El tema de la Copa Pero ya en mente uno lo tiene Y tiene que trabajar para eso Marcaste, creo, en los campeonatos 12, 9 y 3 goles en el último Con Oriente ¿Es la meta ser goleador igual? Sin duda Llegué para aportar Para sumar al grupo De la mejor manera Y sabemos de si Uno trabaja Y consigue lo que Uno quiere Las cosas van a llegar Y es unaizada De la mejor manera ¿Puedo? Sí